Soy Ana Cecilia Chávez Robles. Me enteré con enorme tristeza que circulan noticias para desacreditar a mi hermano Rodrigo Alberto Chávez, Robles a quien amo. Concretamente, obtuvieron un documento privado que una hermana y yo firmamos en un momento de desesperación e inestabilidad emocional cuando nuestra madre agonizaba. En el medio de una disputa familiar sobre el tratamiento de mi madre y habiendo perdido nuestro control emocional, mi hermana y yo cometimos el error de acusar a Rodrigo injustamente a fin de influenciar una intervención quirúrgica que mi madre no quería tener. Mi madre murió pocos días después. Rodrigo es y fue un excelente hijo, hermano, amoroso y respetuoso, quien siempre protegió a sus seis hermanas. Viéndolos a los ojos y con todo mi corazón, les digo que mi hermano es un excelente ser humano y me duele que sea objeto de un ataque brutal con fines politiqueros. Lo amo y nos amamos profundamente. Gracias. 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 Gracias.